Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive el día de hoy Y mi anhelo es mirarte siempre en bendición Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Siempre en el ser hermoso que te has convertido Siempre será Por favor no crezcas más Como un regalo que no merecí Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Como un regalo que no merecí Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más 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 Ponte tu vestido quinceañera Que como princesa hoy te quiero ver Vamos quiero que este mundo sepa Que mi pequeña traviesa hoy se convierte en mujer Ya no jugarás con tus muñecas Ya en mis brazos no te cargaré Solamente los recuerdos quedan Como hace quince años naciste hermosa bebé Y voy a extrañar Cuando salías corriendo a recibirme Aquel besito dulce que me daba Todas las noches antes de dormirte Y escúchame bien Que nunca se te olvide mi pequeña Que aquí está papá para apoyarte Y caminar contigo en tu carrera Oh mi linda quinceañera Oh mi linda quinceañera Vamos date prisa se hace tarde Quiero presentarte ante mi Dios Quiero que la bendición del Padre De ti nunca se separe Esa ha sido mi oración Dijo Quiero que la bendición del Padre